hola bienvenidas bienvenidos a este nuevo tutorial en el que te voy a enseñar cómo realizar pues bueno estos churritos de crepe esto la verdad es algo de lo más multifacético porque con este papel crepe sale ustedes pueden generar estas figuras que van a servir para hacer un montón de cosas para forrar piezas de cartonería para hacer flores etcétera sale lo que vamos a estar ocupando van a ser dos palitos de madera sale estos son de aproximadamente 60 centímetros y pues bueno aquí se consiguen en México al menos en mercerías ok y vamos a estar requiriendo de dos palitos de estos lo mismo que una lija de agua y del número que ustedes quieran sale tijeritas y evidentemente el papel crepe ahorita les voy a indicar cómo es que debemos cortar el papel y cuáles son pues bueno los procedimientos para poder realizar este churrito pero antes les voy a dar un tip muy interesante acerca de esta lija de agua y que es lo que vamos a hacer con los palitos para que bueno esto les salga así súper fácil y súper padre además bueno estos churritos yo lo estoy haciendo ahorita para una catrina que estoy haciendo que te dejo aquí arriba el enlace mira ahí está la foto de de la imagen de la catrina como como es que queda por si te interesa hacerlo y de igual manera pues bueno te sugiero que te suscribas al canal actives la campanita eso me va a ayudar muchísimo pero estos churritos pues bueno este vídeo tutorial se los voy a estar recomendando en otras muchas creaciones que estemos realizando porque son realmente muy muy prácticos para un montón de cosas así es que sin más ni más vamos a ver qué es lo que hay que realizar con esta lija y con estos palitos antes de comenzar a darle forma a nuestro papel crepe como estos churros les decía yo lo primero que vamos a hacer es con una lija vamos a lijar bien estos palitos porque de repente pueden contener algunas astillitas o algunas imperfecciones miren como en este caso este palito que a la hora de hacer lo que vamos a hacer los movimientos que vamos a estar realizando con nuestro papel crepe pues bueno nos puede costar bastante trabajo el poder sacarlos o zafarlos ahorita me van a entender perfecto pero sugerencia con una lijita de agua antes que nada por favor estos palitos los vamos a lijar sale y aquí en méxico cuando tú vas a la papelería y pides un pliego de papel crepe te lo venden ya así doblado de esta manera vamos a localizar aquí el centro de este de este papel salió una vez que lo hemos identificado lo que vamos a hacer es cortar sale por esta mitad por este pliegue que ya trae pues digamos que de manera natural o de fábrica para poder bueno tener una medida estándar de nuestro churrito si con esto vamos a ahorrar pues muchísimo trabajo sale cortamos y después nos vamos al otro lado y cortamos y de esta manera pues bueno nos van a estar saliendo así un montón de rectángulos que son los que vamos a estar ahorita ocupando con estos palitos sale entonces les digo aquí aprovechen el doblez que tiene para hacer este corte y tener una medida de un montón de rectángulos que posteriormente se van a transformar en estos churritos sale aquí ya nos salió ya tenemos el montón de rectángulos ahora chequen lo que vamos a realizar con esto siguiente paso es colocar bueno estos dos palitos a las orillas a los extremos de nuestro papel y vamos a ir enrollando el papel de manera que el palito quede cubierto completamente sale con este este palito de esta forma y después voy a hacer lo mismo exactamente con el otro lado porque vamos a continuar enrollando en sentido opuesto sale hasta que se encuentren los dos palitos pero es importante que queden bien enrolladitos sale por ambos lados y vamos a irlo desde sello que enrollando así de esta manera hasta que aprieten los aquí bien sale hasta que consigan esta forma sale una vez que tienen esto lo que vamos a hacer es apoyar y vamos a bajar aquí el el palito pero vamos a comenzar a deslizar yo deslizo siempre aquí de hacia abajo sale mantengan bien apretados los palitos y vamos a ir jalando hacia acá abajo y por eso es importante que el papel o que los palitos estén bien lijados para que ustedes no tengan problema a la hora de hacer esto se deslice súper bien y sobre todo a la hora pues de retirar los churritos ok y así de simple así de sencillo podemos obtener estos churritos que pues bueno nos van a servir para hacer un montón de de flores y si ustedes los quieren abrir así si ustedes los quieren pues bueno no sé quizás extender si les quieren cortar aquí en la parte de en medio para para tener más churritos los pueden hacer en un montón de colores ahora sí que que la variedad pues va a depender de la necesidad que tú tengas de la figura que vayas a realizar pero pues así de simple y sencillo es como puedes obtener estos churritos de papel crepe